Pasapalabra presenta una vez más a sus invitados para una nueva semana. Carola Balestena es una de ellas y vamos a descubrir aquí quién es exactamente. Pero no estará sola, también la empresaria Nuria March, el presentador y exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga y el director de cine Manuel Velasco, el hijo de la actriz Concha Velasco, formarán parte del elenco de celebrities del programa esta semana. Todos ellos pondán a prueba sus nervios, su cultura general y su rapidez en las diferentes pruebas del formato capitaneado por Roberto Leal. Una vida entre focos Carola Balestena es una actriz española nacida el 10 de enero de 1980 en Madrid. Pertenece a una histórica familia navarra siendo nieta de Ignacio Balestena, la hija menor de seis hermanos. En los años 90 comienza a trabajar como actriz en series como Menudo es mi padre y Fernández y la familia. Pero fue a raíz de su papel de Natalia en la serie Nada es para siempre donde se hizo especialmente popular. Luego, la actriz continuó su periplo en otra serie que era igualmente un éxito entre los jóvenes, al salir de clase. Su carrera continuaría en otras producciones televisivas como Luna Negra, El Inquilino, El Comisario, Planta 25 y Yo Soy Bea, en lo que es su último papel en la pequeña pantalla. En cine la vimos en Torrente 3, El Protector. En cuanto a su vida privada, se casó en 2011 con el empresario Jorge Molina con el que tuvo dos hijas, Bruna y Valentina, del que más tarde se divorció. En 2016 contrajo matrimonio con el joyero Emiliano Suárez Pascual. En mayo de 2021 Carola da a luz a su tercera hija llamada Juana y el primer hijo en común con el joyero tras sufrir el año anterior un aborto y la pérdida de su padre Cruz Mario Balestena Albarrategui. Gracias. 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 Gracias.